En la revista a la fuerza, me lo dijeron los músicos, esta tarde trabajaron, esta tarde trabajaron los artistas y el patrista, por supuesto en el bar, el señor de las caracas, su gran labor aportaron, y los parados son las palabras que se votaron. ¡Vamos a ser de enero! ¡Aquí en Cremales para siempre recordarlo! ¡Para siempre recordarlo! ¡Ojalá que en el futuro se siga naciendo a la cultura popular! ¡No sólo grito digamos, y cuando se venga a la patria y el suelo! ¡Por Venezuela! ¡Por Venezuela! ¡No sólo grito digamos, y cuando se venga a la patria, voy a compartir el secreto que el universo me envió, porque puede concederme todo lo que pide yo, y primero den las gracias por los padres que he venido, y luego le pedí la novia, y ahí mismo me la mando, le pedí ser un buen cantante y esta voz me regaló, le pedí que no cambiara por el universo me pedió, me dijo tan de tranquilo, a mi oído susurró, la taica en parte del secreto que está lleno de terror. ¡No sólo grito digamos, y luego el secreto no lo viví de cambio, con sueño tan de feliz, la madura se pareció, quieren saber el secreto, digan si no digan ya, ¡Dárenlo que vaya a hacer en un comienzo de salida! ¡No sólo grito varying, maravilloso de fin! ¿Por qué Miss XopatRa? ¿Por qué agarren su razón? ¿Por qué Такís mundo ya? ¿Por qué Agarren, la madre? ¡Oún luego decía, que las unders,hang con sus sueños? ¡Que las maravilloso de huelos! Me emborraché por vida! Y hoy le fallirá... Tomé y tomé hasta caer A pesar de que sea un mal Lloros, blancos, sueños Son la red de la nación Son la red de la nación Cada vez que me llamo a su primer Me llamo a su mejor De la siena que me diga El abasto del trador Soy hermano de la espuma Y el abasto de la rosa El abasto de la rosa Y el abasto